Fizz también tengo skin, bueno, en verdad no, pero... Pues entonces que rumias. ¿Que rumias? Me va a coger la del puto conejo. Pues yo tengo DJ y Sona. Yo también, me tocó un misterioso. Yo me la compré. Lo peor es que a mi hermano le tocó DJ y Sona en un misterioso y es real también. Madre mía. Para cuando Udyr, tío. Never. Yo no te hago un regalo misterioso nunca más. Que me lo hagas, coño. Que no, que no. Hácelo, al final de esta partida, y si le toca al Udyr... No tengo RPs. Madre mía. ¿Cuántos tienes? Dos. Tengo dos RPs. Nada mal. Sí. ¿Cómo has hecho para tener dos RPs, compañero? Pues básicamente... Me salieron las ofertas estas de la tienda y volaron. Ah, vale. Y yo volé de ellos. Y tanto que volaron, eh. Madre mía. Joder, me pusieron ahí dos skins de Lee Sin, tío. Dije, venga, ahí, boom. Yo, Marco, sigo teniendo todavía mil RPs. De los 25 euros que metimos, sigo teniendo mil. Eso es bien. Estoy esperando a la nueva de Kili. Darak. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué eres tan guapo? No sé, tío. Soy la esencia. He sido atacado por los dioses. Exacto. Y por la esencia de la magia. Sí. Y por un helicóptero. Me va a desquear un puto helicóptero. El amor puede con todas las cosas. Estoy tocando un helicóptero. Estoy tocando un helicóptero. Estoy tocando un helicóptero. El helicóptero puede con todo. Hombre. ¿Por qué? ¿Por qué me recomiendan que me haga el, 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 este de los Wars, tío? Porque lo necesito, porque eres, ¿no? ¿Qué gilipolleces es esa para Fizz, tío? ¿En serio? ¿Me tocó contra una Annie? ¿Es verdad? No. Sí. Sí. ¿Y por qué la botlane sigue sin llevar el puto señor del trono? Tío, ¿qué os pasa en la cabeza? Si lo llevo hasta Fizz. ¿Qué síndrome raro tenéis? Síndrome Darío. Venga, que esto me pongo a lanzar cartas y me vuelvo loco, ¿sabes? Sí. Te va a ser muy útil lanzar cartas yendo a D. ¿Por dónde vas a empezar? Por los golems. Vale. Si tuviera señor del trono sería mejor. Ah. Sí, Jalín. ¡Un saco! Tómalo. Hay que fallar. Te lo lleva tu hermano. ¿Qué es el problema? Pues... Soy un helicóptero, soy un helicóptero, soy un helicóptero, soy un helicóptero. Mira. Mira. ¡Kono! 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 Soy un helicóptero. Me gusta Miguel y le darí. Algo huele a pescado podrido. Oh. Se han generado súbditos. Soy un helicóptero. Bueno, venga, vamos a hacer el pool. ¡Kono! ¡Kono! Sube un helicóptero. ¡Kono! 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 Oye, Salvo, ¿por qué sigues ahí? Ven aquí. Está por una caja. Pero tendrías que ponerlas todas en el bus todo delante. Porque es donde se van a acercar. Vale. Estoy preparado. Lo peor es que creo que me lo ha puesto justo en el 40. Ah, no, vale. Me lo ha puesto un segundo después. Pero te quejarás. Obvious. Obvious, Lee. Joder, si no me han tocado. ¿Por qué se ha costado? ¡Que no me han tocado! Va con elazo de la limón. Mira, mira, mira. Uy, que rico, Tari. Uy, que rico. Pobre Tari. Pobre Tari. Es que no debes de entrar, Tari. Tari, tío. ¿Cómo sabes cuántas cargas de la Kuya o el Vega? Eh, no sé, tío. ¿Cuidado? Es que eso fue la hostia, amigo. ¿Cuántas cargas llega al puto Veigar, tío? Pues la Ku, la Ku. A ver, piensa. Si una carga te da uno de AP, miras cuánto te ha dado la Ku de AP y lo sabes. Ciro, déjalo. No lo has entendido. No. La cosa es que el Vega le estaba en otro equipo. Claro. Ah, eso no era lo mismo. Por eso fue gracioso. Porque Dara es que ya sabes cuánto AP le estaba con la Ku. ¿Cómo lo pongo el atractor encima de su Ku? Pero, bueno, eso no se puede hacer por eso. Ahí está la gracia. No tengo Flash ni Ignite. No tienes la gracia. ¿Que no tienes Flash ni Ignite? No, hombre, no hay de salir el otro. Cabrón, la torre. Es que es Nasus y se cura demasiado, tío. Y también va con la Poción de Corrupción. Pero pongo lo que que hay. No. Puta torre troll. Espera, 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 espera. ¿Tienen un Phil Hunger? Sí. Acabas pillo. ¿Que Phil será mejor? Eh, pues el suyo acaba de gankear a Ciro. No, no, no. El suyo porque te hagan el Phil. No, no. No, no. El otro pavaria es Dara. Estoy entiendo. Os diréis que os arrepentiríéis. No metisteis caso. Ah, tomo por culo. Tienes asis, Ciro. Malgo, Shau. I'm evil. Stop laughing. I'm evil. I'm blaring. A ver, soy malvado. Deja de reírte. Maldito negro. Soy malvado. Deja de reírte. Maldito negro. Soy malvado. Maldito negro. Deja de reírte. Maldito negro. Deja de reírte. Deja de reírte. De reírte. De reírte. De reírte. De reírte. Mira la vida de Ani, por dios. Voy. Está gankeable. Este minion se ha quedado gilipollas. Yo creo que le pego de hostia debajo de la torre y la mato. Tú no la vas a pegar de hostia a nadie. Seguir es mío. Hold'em. Loool. ¿Y mi prendez qué? ¿Por qué no se ha tirado? Rito, ¿qué tienes contra mí? ¿Por qué no me has tirado el prendez? Rito plus. Madre mía, aquí hay un minuto troleándome. Bueno. A ver, no me la quites. La han instraído a base. Yo también me vi ahí. ¿Cómo se vaquea? Creo que viene, ¿no? ¿Cómo se vaquea que no es de la manera rápida de morirse? ¿What? Como si no partes en los muebles. No puedo. Tres nasos. Y si no le puedes, porque está debajo de torre. ¡Un fin! ¡Ayuda, ayuda! Te toqueme y soporte. Si no, por mi mana. Yo te protejo, pero mueres. Uy, qué rica, qué rica la caja, ¿no? Se ha quedado tonto, ese minio. Muere, y mata al bato. ¡NOOOOOO! Oye, Ania FK o algo. A ver, va y teo, va y teo, ahora. Pobrecillo. Fuck. Ahora se estará quejando del rango. Puto saco, si es que está todo roto. Puto saco de mierda. Es que no es fea. Visto y no visto. No sé quién fue, tío, que decía... Juego una partida a Leblanc, le sale el elivin y dice la siguiente y lo juega a Leblanc Support. Justo dice esto y se muere. Juegan al rank. Amigo, eres platino. ¿Cuánto juega a Leblanc Support? Juegan a platino y he jugado contra otros platinos, ¿sabes? Es lo que tiene. Imagínate que no. Mira, toñete. Mira, toñete. ¿Qué podría ser? El problema es que le estoy pusiendo todo el rato y soy mucho incertible al ranker. Incluso voy a gastar ulti para volver a... Yo lo creo. Bueno, ¿qué te va a servir? Malote soy. Puede usarla. Podemos usarla a este. Espera, yo no estoy todavía. No, 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 no. Ani. Ani se ha ido. Ani, ¿estás bien? Ani, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien, Ani? Cuidado. ¿Ani? ¿Estás bien? Déjala. Por cierto, el azul sale ya, eh. ¿Qué me quieres decir con eso? No lo sé. Pan con pan y tú te imaginas lo que hay dentro. ¿Qué me dices? Qué rico. Cuidado. Me cago en la leche, tío. Y se morirá. Si puedes venir a divear a Nasus cuando puedas, dará. A divearlo, o sea, ya no a divearlo. Sí, a divearle, a divearle. No hazme caso porque es que le estoy teniendo debajo de torre una mierda de vida todo el rato y aquí la gente pasa detrás de la mierda. Vale. Hombre, pues la verdad es que si tenéis otra vez. Y sí. Oye, y si me ha dado el blue, ¿qué? Nada, tonterías. Madre mía, vaya jungla morroñoso. Te lo hubiera dado, pero te has muerto. Por haberte pegado, coño. Vaya jungla morroñoso que tenemos. Que no da blue. Se va a base. Y ahora no, Darak, tío. Tú sí que te vas, ya vas. Ven, Darak, ven. Dame un segundo que me hago yo esto. Dame un segundo no, ven, ya. Joder, voy, Ciro. Madre mía, tú sabes lo que quieres y cuando lo quieres, eh. Lo sabes. Voy a pillarme los golems que los necesito. Yo vuelvo con ti. Es Darak del jungla, eh. No es tan amable como Ciro. Ten cuidado. Ulti, ya. Ulti. No, no, no. Ahí me dices. Se lo hacía así. Bien, Darak. La vida de Annie, por favor. El boost crack ha ido en un momento. Si tiene que ya vas otra vez. Te acaba de volver. ¿Ani, are you ok? Voy nadando. ¿Cómo ha estado ok? Si acabo de boostear lo que no está escrito. Coño, que tiene la runa glaive ya, el cabrón del Fizz. Da igual, es que es un manco. Ciro. ¿Ani, are you ok? ¿Queréis ver un truco? ¿Por qué tiene el...? Si tengo yo más... Ah. Tiene más kills. Word. Voy por detrás. Voy por detrás. ¿Me llaman incarnation o qué? ¿Seguro? Si. Cuidado, maricones. En mi cuenta de DNA me llaman incarnation. ¿Vale, tío? Está guardeado. Hay un feed aquí, eh. Toñete, yo que tú me ibas, eh. Sí, ya lo sé, ya lo sé. No falta que me lo digas, ¿sabes? Yo que tú me quedaba. Mmm, vale. Pero hoy no. O sea, no te lo digas muy fuerte, cabrón. ¡Wow! ¿Qué ha hecho ese Fizz para que lo mates? No, lo que ha estado haciendo toda la partida, ¿no? Has dicho... ¡Hostia, hostia! Ah, que... Que te quedabas de verdad. Es algo que te quedaba de verdad, ¿qué te crees? Joder, yo pensaba que estábamos de coño. Que lleváis, que lleváis, eh. Espera, espera, que voy, que voy, que voy. Están aquí, eh. O no. Esta Annie se tiene que estar acordando ahora mismo. De muchas cosas, eh. Y ninguna buena. Voy. Y ninguna buena, claro. Porque cada vez que puedo me acerco y le pego un combo. Está guardeado, eh. La segunda vez que le he vuelto el plan. Hostia. Yo no sé cuántas puertas la base ha dado ya, para comprar potis, nada más. Se hace... Así, jungla, api. Ese se hace. Nah, me voy a... Me voy a farmear esto. Estoy más muerto. Está partiendo un poco la boca, yo sé. Farmeao. Ya está. Joder, tío. No sé. Está capri. Tengo una mierda de farming, ¿eh? Ahí está, Annie. Ya no es una sub-barcarrible, Annie. No está haciendo nada. Vamos, eh. A ver Estoy yendo para abajo Que sale Que sale y nada es lo mismo Ruben, esa AR no hacía falta, eh Cuidado Pa morirse Pa morirse del susto Hola ¡Holi! Hola, ¿qué? Adiós Me voy Me voy Hay que pagar en ASUS Porque es que ayer jugué contra un ASUS Que quedo con 900 cargas Y no tengo muchos con ese que va a pasar Van a tirar un TP TP en la espalda chicos Voy Si alguien puede... Estoy bajando Me voy a poner el negro Ayudita Que negro Que negro Nada, dragón, dragón, dragón Chicos Fit Otro Fit Buena Ciro, buena Ciro Dragón Buenísima Estamos OP Saco su por siempre de cuerpo Va señores Siempre arriba gente Siempre arriba Hombre, Anita Anita Anivia No, 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 no ¿Froge? ¿Froge? Oye tú Pequeñín, dame el blue Ahora voy Espérate Que te había quedado un chiquitillo Hola Un par de picuchillos Ah, vale ¿Qué? O3 Estoy yendo eh Estoy yendo, estoy yendo A jugar la runaglip que este pega Tato rota ¿Yo? No la runaglip Vale, nos ha dado un poco de... Oye, eh... Enano cabrón Vamos a matarla Enano cabrón Vamos a la azul Voy, voy, voy Luego que no te lo doy Que no me lo hago más tío, no como parte Eres un ansio La mate que te caes La mate que te caes La atención buena esa Madre mía, tío, eres tú tonto La intención es lo que cuenta La intención es el report que te va a caer Eso no hay intención Última la A-Worth Ah, te pones nervioso, chaval Creo que ese no era el camino No le agajo, no le agajo, no le agajo Corre que voy, voy, voy Ay, ay, ay Ay, Dios mío Ay, Dios mío que me muero Ay, Dios mío esa ulti Siempre igual, me estoy matando todo el rato ¿Y esa ulti, tío? Alas 5 retrasado, venga 3 años, tío Coño, un negro O le vas a dar chiquitillo otra vez What? Pero como lo he matado Un puto red El red, la A-W, pero si todo lo que tengo mete 2 Lo... Pensaba que iba a explotar con la ulti Pero no Pero no robes, tío, Darax No te he robado, te estoy ayudando, cabrón Vale, ese sí que me lo he llevado Y ha sido por el puto 2 ¿Qué le dejo, tío? Es que el Dota hace un huevo de daño Los gallos más Los gallos sí que hacen un huevo de daño Eso hace pupa al oído, ¿a que sí? A tu dignidad sí que lo hace A tu puta madre Que no vas a oler un blue en toda la partida Manco los cojones Madre mía, tío Luego cuando gane yo solo la teamfight, tío ¿Qué va a ganar tú? ¿Qué va a ganar tú? Oye, que veiga el jefe final ¿Para cuándo? ¿Para cuándo lo pagues? Cuando me compres tu Audi Pues ahí Madre mía, va a comparar Que vale el doble, Luis Da igual Da igual Voy para allá Eh, te sube Ah, ¿que se han cambiado de línea o qué? Ah, ¿que se han cambiado de línea o qué? Hola, ¿dónde? Hola, ¿dónde? Hola, ¿dónde? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Por qué? Ha muerto un enemigo ¿Por qué no te callas? Te está subiendo, gente Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Tengo flash y todo, eh Madre mía, tío Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale al negro, dale al negro Al negro, al negro Ese que no has visto Estoy harto de esta partida, ya Espera, Ciro, tío Es que no estoy haciendo nada No, 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 todo un rato Me ha robado todo, tío Se ha pegado un bordillazo Se ha pegado un bordillazo Que caiga, que caiga, que caiga El puto Fizz ese que hace, tío Es difícil, se ha saltado en tu palo No, si no podía saltar aún, lo tenía en CD No, tío, el otro Se pone a bailar y luego le tiene una Q y salta en el palo Madre mía, eres pilo bueno Oh, oh, oh What the fuck? Le quito una mierda, eh Toma Le quita más el señor de Arturna que la había quedado, eh Toma, no Ah, pero si no lleva MR, que coño Que viene, que viene, que viene Que viene, que viene Ese dogue está durísimo Eh, baja el dogue también, eh Si, lo puedes tirar torre, creo Si, está alto para abajo Te puede ir a unas malas, te puede ir Fizz Te está subiendo Anivia, o sea, Ani Anivia Anivia Anivia, yo o que? Estoy subiendo Ani Mira Estaba dando todas las vueltas, ¿sabes? Para que le hagas esto Fizz contra Fizz, a ver quién pueda más, tío Sin miedo Yo creo que Fizz Voy para allá Del vacío o el normal? El normal Cuidao 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 Joder, de verdad no me lo puedo creer Amora Escucha, piste Marco, Marco, te lo hice a hacer multi, eh La refrecia, coño Nasu? Jode Nasu? Hola, Nasu? Tengo multi, espera, Nasi Se han redviado Me dijiste si Que cosa más absurda, loco